Te voy a enseñar los mejores mapas del modo creativo en StumbleGuys Pero antes elige dándole like y suscribiéndote cuál de estos dos mapas es mejor El código de hoy es un mapa hecho por mi sub Héctor Crack Y creo que hace referencia a un edificio que aún está en obras, o eso parece En este mapa tenemos que tratar de subir arriba del todo Con cuidado porque cualquier cosa aquí te hace bajar hasta el primer piso Hay algunos caminos troll que no te llevan a ningún lado Y en la zona de las pelotas de MrBeast encontré un protip de ir por el filito para que no te puedan golpear En la zona de los pinchos estos raros ten paciencia Porque si no te vas a caer muchas veces y el suelo resbala mucho Y si te gusta el mapa y quieres jugar aquí tienes el código en pantalla Y recuerda pon el código Erkasti en la tienda